Mar del Plata Bueno, acá estamos en la Madrid, esquina Roca y detrás hay una casa donde vivió Patricia donde yo también viví en esta casa donde nació nuestro hijo Gonzalo allá por 1992 así que hay una historia con este barrio de Mar del Plata y a veces la gente nos pregunta y dice queremos conocer un poco más de ustedes bueno, esta es parte de nuestra historia y bueno, ahora vamos a caminar unas cuadras más adelante para conocer un lugar, una casa antigua que nosotros pasamos mil veces por ahí y por suerte esa casa de alguna manera ha cobrado vida así que te vamos a contar de qué se trata bueno, para Patri es complicado porque lógicamente se emociona acá vivía Emilia, Patri, ¿no? Sí, Emilia bueno, ahí le escuchan a Patri, está llorando el barrio vio cambiando, lógicamente, mirá ahí donde está el auto este de Renault enfrente ¿quién vivía ahí? Conce, ¿no? Sí claro y ahí donde está el portón abierto, ahí vivíamos nosotros que ahora hay un taller mecánico y ha ido cambiando, decía el barrio porque, bueno, algunos chalecitos se han ido perdiendo y han aparecido los clásicos edificios seguimos caminando por acá, calle La Madrid, claro por ejemplo, ¿ves? cuando nosotros vivimos por esta zona este edificio no estaba no estaba buen día buen día mirá qué lindo estos árboles, ¿eh? mirá, bicho un centro holístico en esa época no estaba no estaba y no sé si existían las terapias alternativas acá estaba la despensa de Emilio hoy está Dugal nosotros le compramos a Dugal allá por nuestro barrio que es una sucursal acá estamos llegando a la esquina de La Madrid y San Lorenzo es hermosa esta zona de Mar del Platino muy, muy linda cerca del barrio Los Troncos uno cuando pasa por acá, Patry, no presta atención viste que pasamos por ahí en sí en la camioneta y es impresionante la cantidad de edificios que hay vos tenés que pensar que por cada edificio había un chalecito sí ve que linda torcitas vamos a ir cambiando Mar del Plata viste este en obra, ves? acá en la esquina de Avillanera y la Madrid había un chalet ¿acá había un chalet, Patry? un chalet en la esquina había claro, es Patry se acuerda yo no me acuerdo claro, ves? eso, eso a eso hacíamos referencia grandes edificios o pequeños por ahí por la zona no sé cuántos pisos permiten acá pero antes había una construcción baja a mi modo de ver mucho más pintoresca, no? que tenía que ver con esta zona pero bueno es así la cosa llegamos a la esquina Patry de San Lorenzo no, 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 Alvarado San Lorenzo era la anterior Alvarado y la Madrid claro, parada de colectivo 31, 32 ahora pasa el 41 también parece ah, mirá que te lleva por ejemplo al centro, no? que habremos tomado este colectivo, no? si acá hay en la parada ahí viene, mirá el 31 le hago señal que no que siga y justo pasó el 31 bueno, seguimos seguimos caminando sería interesante que dejen algún comentario a ver qué recuerdos tienen ustedes de Mar del Plata quizá de este barrio bueno, esto que estamos comentando también de los de la aparición de edificios edificios, edificios que han reemplazado chalecitos de esta zona también algunos lamentablemente han han reemplazado a patrimonios históricos casas aristocráticas de otra Mar del Plata muchas casas se han perdido y algunas por suerte pocas pero se están conservando y eso es importante nos venimos riendo con Patry porque dice lo que hace es un poquito de calor es verdad hemos tenido días de mucho calor no solo en Mar del Plata sino también en en el país temperaturas muy elevadas mínimas elevadas temperaturas que no son normales para Mar del Plata bueno acá estamos ahora te vamos a contar un poquito Ficus se llama este lugar bueno, llegamos a este lugar mirá que que casona una casona aristocrática de Mar del Plata que está en pie tiene lógicamente su historia y bueno por acá con Patry como te comentaba pasábamos infinidad de veces porque veníamos caminando desde Roca y la Madrid por la Madrid hacia por ejemplo la calle Alberti y era un paso obligado y veíamos con el paso de los años como esta casa se iba deteriorando hoy está conservada y te vamos a contar un poco la historia de este lugar este lugar se llama Villa Santa Paula y vamos a tomar un café acá con Patry y te vamos a contar un poco la historia de este lugar muy pocos turistas y me atrevo a decir también marplatenses conocen este café que ya tiene un par de años aquí en Mar del Plata es interesante bueno este tipo de propuestas lo gastronómico abriendo puertas para mantener un poco lo cultural es una muy buena alternativa así que vamos me encanta este lugar hemos venido en otras oportunidades acá en el parque de la casa de Villa Santa Paula vení bueno compadre elegimos este lugar nos vamos a quedar acá vamos a aprovechar la sombrilla este lugar es tremendo nos encanta la verdad poder tomar un cafecito en Villa Santa Paula y aprovechar este entorno natural mezclado un poco con la historia está muy bueno 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 no tienen carta física si tienen el famoso código QR está bueno ustedes también lo pueden copiar ahí y ver la carta algo vamos a comentar vamos a ver que tomamos acá con Patri eh Patri pasamos veces por acá no? si como cambio te habías emocionado hoy porque bueno lógico aparecen los los recuerdos eh eh la gente a veces quiere que comentemos un poco más de nosotros eh como se llamaba tu vieja? Etel Etel ya está llorando en Patri y tu viejo? Héctor Héctor eh nacidos en Pihué dos fenómenos realmente dos fenómenos eh y y bueno acá acá estamos vamos a tomar un ¿qué tomamos? ¿un café Patri? algo? alguna media luna algo vamos a... cortado algo de eso algo vamos a pedir eh y te vamos a contar un poco de la historia de este lugar también de esta casa eh que tiene historia curiosa por detrás lamentablemente no la podemos visitar porque hay una empresa privada que es la empresa o o no sé está alquilada o pertenece a un privado y no se puede ingresar está conservada según lo que dice en el interior y también lógicamente el exterior eh pero bueno la podemos disfrutar fotografiar yo te voy a hacer un regalo a vos Patricia como le hizo el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Dardo Rocha a su amada esposa le regaló esta casa ellos viajaron a Francia y bueno Dardo mostró eh atención al interés que tenía y al gusto que tenía su señora por una casa así en Francia similar a esta entonces fue un regalo sorpresa Dardo Rocha le regaló a su esposa Villa Santa Paula mira ¿sabes que no cobro nada yo? no cobras nada ¿verdad? ay que chiquito espectacular ¿es dulcorante azúcar? es dulcorante es una es un chiste pero dulcorante ah estamos gracias gracias hijo muy amable eh si grande Patri ¿no? no menos mal que pedimos para compartir jajaj ¿viste que particularidad tiene esto? mirá eh son cuencos dicen cuencos ¿ves? ¿está caliente? se complica para agarrarlo si claro olvidate pero están buenos eh característico de de este lugar bueno bueno vamos a a desayunar porque no lo habíamos hecho todavía cuando esté estrenándose este video Mar del Plata va a estar cumpliendo 150 años de vida eh nació un 10 de febrero de 1874 creada fundada por don Patricio Peralta Ramos bueno Compatri como siempre te pedimos que nos des un apoyo que te suscribas al canal es gratis eh eh dale un me gusta al video si es que realmente te está gustando déjanos un comentario que queremos conocer queremos saber de que paraje estación pueblo ciudad de que país nos estás viendo nosotros seguimos compartiendo este lugar histórico de Mar del Plata ustedes saben que nosotros somos bichos de de termas y bueno los invitamos si están planificando un fin de semana fin de semana largo vacaciones bueno visitar el parque termas Chajarí es realmente espectacular muy tranquilo nosotros ahí la pasamos realmente muy muy bien vamos cada tanto eh está a 500 kilómetros de Buenos Aires en el límite ahí con corrientes al lado de la autovía 14 así que llegar es realmente muy pero muy seguro y bueno dentro del parque te podés alojar donde nos alojamos nosotros en el complejo Pilar Pan las consultas y reservas acela a través del WhatsApp 3 4 5 6 4 6 3 2 4 1 te atiende Flavia y le comentás yo soy seguidor de País Turístico conozco a Marcelo y a Patricia y seguramente vas a tener una tarifa especial y porque la casa se llama Villa Santa Paula porque Paula Arana Merino era la esposa de Dardo Rocha eran primos hermanos por parte de madre se conocían lógicamente de toda la vida después de grandes nació este amor mira la historia mientras Rocha permanecía acá en Mar del Plata en su campaña gobernadora ya por 1883 había prometido la llegada del ferrocarril el telégrafo y una sucursal del Banco Provincia finalmente bueno cumplió con esas promesas una vez que fue gobernador de la de la provincia de Buenos Aires así que venir a Cámara del Plata para Rocha era un placer y para Paula también era un viaje recurrente la pasaban realmente muy pero muy bien estamos en el parque de la casa de la Villa Santa Paula el lugar es hermoso bueno ubicado en Garay esquina La Madrid esto que te decía hoy de los edificios mira ahí en el fondo hay un edificio ahí tenemos otro edificio y bueno ha ido creciendo Mar del Plata acá está el café ficus y el botánico viste que ahí dice botánico bueno es el bar podés desayunar merendar almorzar varias propuestas gastronómicas aquí cerca por ejemplo de de la avenida Colón de Mar del Plata estamos cerca para que ustedes tengan una referencia de la avenida Colón y la Madrid de Alberti y la Madrid finalmente Rocha compró este terreno donde se construye la casa Villa Santa Paula algunos dicen que fue una donación de don Patricio Peralta Ramos fundador de Mar del Plata un poco a cambio de la llegada del ferrocarril del telégrafo y de la sucursal del Banco Provincia en esa época no existía el Tik Tok el Instagram de lo contrario Dardo Rocha hubiese grabado la cara de asombro de Paula su esposa cuando llegaron aquí a Mar del Plata en una de esas temporadas y le regaló esta casa Villa Santa Paula lleva el nombre de la mujer precisamente de Dardo Rocha quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el año 1881 hasta 1884 en su mandato fundó la ciudad de La Plata Necochea con Enel Vidal Pehuajó y Tres Arroyos acá dejo lo que pagamos 6.400 pesos el croissant tres mil pesos grande para compartir y los dos cortados tres mil cuatrocientos pesos total seis mil cuatrocientos pesos y cómo aparecieron esos recuerdos Patry y ahí están son movilizantes no puedo hablar cómo cambió el barrio es increíble uno cada tanto pasa por acá pero por ahí no presta atención y bueno las cosas las cosas van cambiando esto está bueno esto es un cambio a favor porque si bien uno no puede ingresar a la casa antes tampoco podía hacerlo la casa estaba muy desmejorada ahora hay un emprendimiento privado y bueno han conservado toda la fachada creo que también la parte de adentro pero bueno eso no lo sabemos pero está bueno ¿no? a través de un emprendimiento privado de la gastronomía en este caso es el ingreso de pronto bueno a través de un café de poder sentarte de poder sentarte acá en lo que fue el patio el parque de la casa de Villa Santa Paula esta casa que le regaló el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires a Paula a su amada esposa el ex gobernador fue Dardo Rocha quien bueno veraneaba por aquí por por Mar del Plata y como iniciamos el video bueno te contaba que nosotros eh vivimos o vivíamos de acá a unas cuadras ahí en La Madrid y Roca esto está en La Madrid y Garay hay otras propuestas similares a esta también se puede tomar un café en Villa Victoria ahí al ladito de Villa Victoria a la vuelta ahí en el barrio Los Troncos está eh Villa Mitre donde funciona el museo histórico Roberto Barilli ahí realmente está la historia de Mar del Plata si alguien quiere conocer la historia de Mar del Plata tiene que darse una vuelta por Villa Mitre conoces este este lugar de Mar del Plata Villa Santa Paula viniste acá a tomar un café bueno comentanos sugerinos otro lugar de Mar del Plata así en cualquier momento nos damos una vueltita y generamos otro contenido para para todos ustedes y cuando ingresábamos acá a este lugar nos encontramos ayúdame Patry con Américo con Américo eh señora Silvia con Américo Longui la señora Silvia Manetti eh de la Toscana dijeron somos de la Toscana siempre lo seguimos eh seguidores del canal así que un abrazo ahí grande para Américo para Silvia seguidores y nos pone muy contentos realmente encontrarnos con seguidores del canal cada tanto esto sucede y realmente está muy pero muy bueno eh bueno con esta imagen de fondo con la Casona la Villa Santa Paula eh nos vamos como siempre te pedimos que nos des un apoyo que te suscribas al canal es gratis dale un me gusta al video si realmente te gustó eh dejanos un comentario te queremos conocer queremos saber de qué lugar de Argentina o del mundo estás viendo este canal nosotros nos vemos muy pero muy prontito chao no 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 ¡Gracias!